La Vega Tiene una catedral Aquí su partido al té Tiene una catedral Por eso Yo canto desde aquí Como siempre celebra Un carnaval feliz Como siempre celebra Un carnaval feliz Es algo Que ahora no se me queda Si me ven paseando en coche Y en calles de la Vega Si me ven paseando en coche Y en calles de la Vega Algunas De aquellas industrias Que hay aquí en mi pueblo Podemos mencionar Que hay aquí en mi pueblo Podemos mencionar Tenemos Aquí una zona franca Tenemos una zona franca De varios parques industriales La cervecería Del pueblo vegano La cervecería Del pueblo vegano Producto Indubeca Empresa Medrano Producto Indubeca Empresa Medrano Son de las empresas Del pueblo vegano Son de las empresas Del pueblo vegano Producto Indubeca Empresa Medrano Producto Indubeca Empresa Medrano Son de las empresas Del pueblo vegano Estas son la comunidad Del pueblo vegano El communism de las empresas Estrella Tuτοes El Estrella 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 Tu Estrella Tu Tu Estrella Tu La vega, tierra natural, aquí su parte duarte tiene una catedral Aquí su parte duarte tiene una catedral Me gano feliz 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 Me gano feliz